En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Ahorizan los juegos. Y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Tres. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Repite. Tres. Vamos por la tercera balota, es la número... Cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número... Siete. 3307 es el Chontico Noche para hoy, martes 3 de octubre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.com No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.